Vale, una vez que tenemos el aceite bien bien caliente, unos 190, entre 190 y 200 grados, las torrijas en la crema inglesa, en frío, lo que vamos a hacer es echar la torrija y esto va a hacer que se cuaje la crema inglesa en el aceite, que es el objetivo de nuestras torrijas. Entonces, vamos a hacer una, dos, veis, es muy rápido, se pone este doradito y ya tendríamos la torrija casi guajada. Perfecto, retiramos un poco de aceite, y bueno, por último, tendríamos una mezcla de azúcar y canela ceiland, una vez que están tibias las torrijas, las rebozaríamos, azúcar en grano y canela ceiland, vale, es una torrija muy buena, y lo que hemos hecho ahora es que se cuaje la crema inglesa dentro de la torrija, quiere dar el efecto de cremosidad, parece como una croqueta, está muy bien. Yo siempre recomiendo tomarlas en tibio. Bueno, y aquí tendríamos la torrija, y ahora si quieres acércate, la torrija de Moulin de Chocolat. Vale, si quieres corta otra.